25 de marzo de 2021, tal día como hoy, en 1523, en Granada se coloca la primera piedra de la catedral y en 1789 el rey Carlos IV nombra a Francisco de Goya pintor de cámara. La comunidad open source en pie de guerra contra Stalman, tras su retorno a la FSF, hay quien quiere renegar de la licencia GNU y todo por unas antiguas declaraciones. Comprar un Tesla con Bitcoin podría no ser un gran negocio, al menos para ti, según los términos de uso de la propia compañía. La mayoría de académicos no apoya la cultura de cancelación, aunque el investigador sea políticamente incorrecto, con matices. NUWA, la primera ciudad en Marte, estará lista en el año 2100. El desarrollador Avivu mostró sus planes y quiere alejarse con Space X. Una investigación determina que Goldman Sachs no discrimina por sexo el crédito de la Apple Card. Menudas polémicas tan raras. Todo esto y más en nuestra página web.